Esto fue una iniciativa del Servicio de Salud Mental para trabajar y conversar, digamos, y reflexionar sobre el vínculo entre la salud mental y las universidades, pero como algo que nos atravesa a todos y que no es algo, digamos, constante, sino que tiene distintos significados en los distintos momentos de nuestras vidas, ¿no? Y depende en qué momento de nuestra vida estamos, depende en qué lugares transitamos, también vamos resignificando eso, ese concepto, pero siempre con algo medio común, que es algo que nos atraviesa a todos, justamente con ese sentido, que es algo para todos y de todos. Bien, para consultarte también acerca de la logística de Canal Cursas y en base a lo sucedido, ¿qué es lo que sentís como parte de la convocatoria también? Bueno, en principio estamos muy felices de haber sido los anfitriones de este espacio, y por otro lado me parece que este diálogo de saberes nos interpela y también nos repone en la energía para poder seguir pensando la salud, más allá, digamos, no solo de la salud mental, sino la salud, digamos, como derecho, la salud como condiciones para la vida, ¿no? Esa es nuestra intención y creo que, bueno, tenemos que seguir conversando y apostando a este tipo de espacios, sobre todo en un contexto hostil en el que nos toca transitar, no solamente como parte de la sociedad, sino también como parte de la comunidad universitaria, que bueno, es de público conocimiento. Bien, consultarles a ustedes, Marco, este de lucha, ¿no?, porque es una lucha constante en el medio de la salud mental. La propuesta, recién arranca el mes, recién estamos en esta propuesta y convocarlo a la gente también, si hay más y cómo se van a llevar a cabo. Sí, la idea es poder, este espacio era un espacio innovador donde la idea era poder encontrarnos para construir, construir, ¿sí?, construir nuevos saberes, nuevos pensares y reflexionar sobre este tema de la salud mental, entendiéndolo como un compromiso de todos, como una construcción colectiva del tema, que nos involucra a todos como actores activos de esta realidad, como decía Nancy, que es compleja y que hoy está atravesando a todos. Consultarte, ¿sorprendió la convocatoria? ¿Esperaban más, esperaban menos? La verdad me sorprendí porque yo soy paciente de salud mental, soy societario de carpintería y la verdad cuando escuché esto me sorprendí porque no sabía mucho y más esto me enseña cómo es la salud mental. Bien, te sorprendió en el contexto de que no esperabas a tanta gente o por miedo a decir, o por miedo a estar presente y, bueno, también eso, ¿no?, que te sirvió para aprender más. ¿Crees que está bueno este tipo de charlas, que es realmente valedero, que puede servir a la comunidad, que en casos como los tuyos pueden venir, escuchar y seguir aprendiendo de sí mismos? Sí, sí, las dos cosas, porque hay gente que no conoce esto y habla sin saber. Está bueno hacerlo, pero digamos una vez al mes para que la gente conozca de la comunidad cómo se trata estos temas.